Muy buenos días queridísimos amigos míos, ¿qué tal amanece? En esta mañana les tengo grandes noticias aquí en Imagen Espectáculos porque el director mexicano Guillermo del Toro compartió ya mesa con sus colegas Steven Spielberg y Michael Mann, esto en el tradicional almuerzo de los nominados a los Óscares donde los más de 175 nominados al premio de la Academia se reunieron previo a la entrega número 90. El almuerzo se efectuó en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, California y fue una celebración repleta de risas, ilusiones y por supuesto sueños cumplidos. El día de hoy es siempre memorable, así lo reconoció Guillermo del Toro, uno de los grandes protagonistas en esta edición de los Óscar, ya que su filme The Shape of Water y La Forma del Agua aspira a un total de 13 estatuillas, incluida la de Mejor Director para Nuestro Mexicano. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.